Emilia Clarke de la teleserie Game of Thrones esteleriza una comedia romántica de ambientación navideña, Last Christmas, otra oportunidad para amar. Last Christmas, o La Navidad Pasada, es una de las tonadas más populares del dúo británico Wham, George Michael y Andrew Ridgely. Desde que comenzó a transmitirse por radio en 1984, esta sencilla pieza de pop bailable se ha convertido en un hito que no pasa de moda. Ahora la canción proporciona el título, el estribillo recurrente y la fuente de inspiración para una comedia romántica ubicada obviamente en la época navideña. La trama, coescrita por Emma Thompson, tiene el peso y consistencia de una burbuja de jabón. Emilia Clarke es Kate, joven quien aspira a ser cantante y mientras trabaja como elfo en un almacén en Londres. Aquí conoce a Tom, Henry Golding, apuesto galán con quien emprende un tímido y tocante romance. Todo es vago y superficial en la descripción de ambientes y caracteres, empezando por los orígenes de la familia de Kate, proveniente de algún país de la ex Yugoslavia, así como ciertas referencias a la xenofobia en el Reino Unido. Destaca eso sí un giro radical que por un lado, aparta la película del montón, otorgándole un toque de originalidad y un desenlace anticonvencional, y por el otro, si se considera atentamente, resulta ser un recurso dramático bastante absurdo, casi irrisible. La dirección de Paul Feig es funcional. La banda sonora está atiborrada de melodías de George Michael, no solamente el tema del título sino otros éxitos como Faith y Freedom, lo cual será un deleite para unos y una tortura para otros. Lo mejor es quizá la radiante presencia de Emilia Clarke, encantadora, aunque ella no redime del todo la trivialidad del material. Cinco para Last Christmas, otra oportunidad para amar.